Quedan algunos días más para aprovechar las promociones que ofrece Telepañal a todas las mamás en este mes tan especial, en este octubre, mes de las madres. La mayor parte de las promociones tienen que ver con los productos que necesita la futura mamá o la que reincide en la maternidad, como bolsos y mochilas, carteras maternales, camisones, camisetas y corpiños para amamantar, fajas y truzas para pre y posparto. Los accesorios para la mamá de un recién nacido también están en promoción, como los sacaleches, esterilizadores eléctricos y para microondas, además de termos conservadores y muchas cosas más. La idea es que los visite en su amplio local, luminoso, con todos los productos a la vista, muy bien organizado y elija todo lo que necesita para ese momento tan especial de la maternidad. Carlos Farisano y todo su equipo de trabajo dejo un cordial saludo a todas las mamás en este mes tan especial en el que festejaron su día.